El Instituto Nacional Electoral indica que el 31 de enero es fecha límite para realizar inscripciones, correcciones, cambio de domicilio y reemplazos en la credencial de elector. Rafael Tirado Sandoval, vocal de Registro Federal de Electores, menciona que posterior a esa fecha solo se podrán tramitar reposiciones. Se espera que se registre una alta demanda durante los próximos días, por lo que los módulos de atención ciudadana abrirán sábado y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Mira, el día 31 de enero es el último día para realizar inscripción, corrección, cambio de domicilio, reemplazo y reincorporación. Para ello vamos a tener los módulos este fin de semana abiertos el día sábado y domingo. El caso de los módulos como el de ahorita aquí en Ejército Mexicano va a estar abierto de 9 de la mañana a 1 de la tarde, sábado y domingo. Y el día 31 vamos a estar hasta las 24 horas. Igual, pues hacer una atenta invitación a todos los jóvenes también que van a cumplir 18 años, que acudan, ya que quien no acuda el día 31, a más tardar, el día 31 de enero, ya no podrá solicitarla a partir del 1 de febrero. Luego cree la gente, dice, ¿al cabo va a haber una ampliación? No. Del 1 de febrero al 28 va a ser puras reposiciones, cuando no se modifique nada en la situación de la credencial para votar. Se reporta que a pesar de que la fecha límite se acerca, la demanda por parte de los ciudadanos no ha subido. En el módulo ubicado en la avenida Ejército Mexicano se atienden aproximadamente a 100 personas al día, cuando este tiene una capacidad de atención de 350 a 380 ciudadanos. Ha subido un poquito, no lo que esperábamos. En este módulo tenemos una capacidad de 350 a 380 ciudadanos diarios y atendemos 100, 120, de tal manera que si tú ves, pues estamos solos, porque tenemos más computadoras precisamente para dar mejor servicio, pero la ciudadanía no ha acudido todavía. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó, para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.